Hola, mi nombre es Pere Pau Ripollés y hoy os voy a hablar sobre la numismática, una introducción a los conceptos y a las disciplinas con las que se relaciona. La numismática es una disciplina histórica autónoma que se propone el estudio de todos los objetos utilizados como medio de cambio y medida de valor. El campo de estudio no se limita únicamente a la moneda metálica, que a veces adquiere formas singulares como esta moneda japonesa de 100 mon o esta placa de cobre sueca equivalente a una moneda de plata de medio taler. La numismática también incluye objetos que no tuvieron un propósito económico como son las medallas, que inicialmente fueron fundidas pero posteriormente se acuñaron igual que las monedas. En pantalla podemos ver una medalla diseñada por Pisanelo en 1444 representando a Leonelo de este y de Ferrara, la diferencia con las monedas estriba en que no tuvieron un curso legal. Las fichas que han servido para el pago de bienes y servicios también las estudia la numismática. Un buen ejemplo son las pellofas, piezas de carácter religioso que circularon con valor monetario en algunas comunidades religiosas entre los siglos XIV y XVI. El papel moneda es un medio de cambio que también forma parte de la disciplina numismática, como este billete de circulación local emitido por el municipio de Sagunto durante los años de la Guerra Civil Española, con el propósito de paliar la escasez de moneda metálica. La disciplina numismática avanza con los tiempos y va incorporando nuevos medios de cambio y materiales asociados. Uno de los más recientes son las tarjetas de crédito que vemos en pantalla, creadas las primeras en 1950 como un medio de pago. La numismática es una disciplina que estudia una vertiente de la actividad humana en sociedad, razón por la cual se relaciona con todas aquellas ciencias y disciplinas que estudian sus acciones. Una de las vinculaciones más obvias de las monedas es con la economía. Las monedas representan la principal forma histórica de riqueza móvil y su calidad y su accesibilidad caracterizan tanto el ahorro como la actividad comercial. La crisis del siglo III después de Cristo queda bien patente en este gráfico donde se comprueba como el contenido de plata en las monedas va disminuyendo y a lo largo de 30 años pasó de tener un 48% de plata a un 2,5%. Las monedas forman parte de la cultura material. En consecuencia, la numismática es una parte indisociable de la arqueología y ambas disciplinas se complementan. Aquí vemos el tesoro de Emporion aparecido en 1926 en las excavaciones arqueológicas. Las representaciones de edificios son habituales en las monedas y a menudo son los únicos testimonios preservados. Sus imágenes permiten conocer sus características y por ello han sido y son apreciadas y estudiadas por los arquitectos. Las monedas son verdaderas obras de arte que muestran desde otro punto de vista la evolución y el dominio del relieve. Como atestigua este anverso de una decadragma de quimón encajado en un punzón de 36 milímetros de diámetro. La historia de las ideas y de las religiones también se han nutrido de las representaciones monetarias para ilustrar conceptos, héroes y divinidades. Los griegos y los romanos fueron proclives a la personificación de las divinidades y virtudes, acompañadas de la simbología que las identifica como la equidad, la imagen de la izquierda, provista con una balanza y un cetro, o la clemencia, a la derecha, con una pátera y una rama. Las primeras monedas fueron anepígrafas, pero desde muy pronto, en el siglo VI a.C. comenzaron a incluir letras, abreviaturas o palabras completas. Esta circunstancia vincula la numismática con la epigrafía, ya que las monedas proporcionan un repertorio inagotable de leyendas. Por último, la moneda ha sido, desde que se creó, una prerrogativa de la autoridad política, por el beneficio y visibilidad que proporcionaba y el poder que otorgaba. En bastantes ocasiones las monedas son los únicos documentos existentes de monarcas o los más relevantes, como es el caso de este retrato de Seleuco I, acuñado por Filetero en Pérgamo. En conclusión, el ámbito de estudio de la numismática es amplio e incluye todo aquello relacionado con los objetos que han servido como medio de pago para el almacenamiento de riqueza y como medida de valor. Esta introducción al concepto de la numismática forma parte de los vídeos que se enmarcan en el proyecto de innovación docente METARC.